Hola, nosotros somos el equipo 143, solución de biostimulantes para la micropropagación. Como saben, al inicio teníamos un segmento de mercado pensado que eran los productores de plántulas en tus investigaciones, pero ya verán que cambiamos varias cosas. Comenzamos pensando que nuestra solución biostimulante podría ayudar a los productores de plántulas in vitro, debido a que hipotetizamos que tenían pérdidas por un mal enraizamiento de alrededor del 25%, pero nos dimos cuenta que no era así. Por lo que cambiamos de dirección y comenzamos a ver nuestro biostimulante como un nuevo enraizador para hortalizas, por su capacidad para producir raíces. Pero después de visitar varios estados, muchos invernaderos, distintos municipios y decenas de entrevistas, nos dimos cuenta que tampoco lo necesitaban. Por una entrevista que hizo Miriam en Aguacate y yo en Arándanos, pensamos que podíamos redirigir nuestra investigación hacia frutales y plantas leñosas, por lo que comenzamos a hacer nuevas entrevistas en papaya, café y chile. Una de las historias más chuscas que nos pasó fue el segundo día de Novi, que cambiamos una entrevista. Entonces el entrevistado se hizo pasar por otra persona y cuando yo pregunté, ¿se acuerda el señor Ricardo Torres? Me dijo, no, Ricardo Torres no está. Y si viene Julio, me dijo que lo mandara a chingar a su madre. Y otro momento memorable fue cuando me perdí dos horas en la sierra de Chiapas. Me sentí como en un programa para sobrevivir. Y fue entonces cuando al visitar un maquilador de plántulas de Chile en Michoacán y de café y papaya en Chiapas, descubrimos que el enraizamiento sí es una problemática en estos cultivos, pero que también es una oportunidad más importante en la producción de plantas in vitro de estos mismos. Algunos de los aprendizajes que tuvimos es que hay que entender mucho el contexto del cultivo y sobre todo también que no es un solo factor lo que afecta a la productividad.